Muy buenas a todos campeones y bienvenidos nuevamente al canal, soy Capibarallea y hoy os traigo nuevamente The Black Day y como habéis visto, estamos en la actualización 0.04, quiere decir que estoy en la beta, que esta no es la actualización todavía no está acabada, pero es la nueva y fíjense en la armadura que podemos hacer ya es la nueva está aquí un jugador que me he encontrado por aquí, está super equipado, fíjate en la labarda que lleva el tío vaya, está hasta muy pero que muy chulo, está muy bien, además está equipadísimo bueno, tenemos muchísimas novedades en esta nueva actualización, que todavía no está subida como acabo de decir espero que no la suban antes de que yo suba el vídeo os voy a enseñar más cositas, han incrementado texturas, sonidos como por ejemplo, veis el sonido de la roca cuando pasamos por la roca, tiene muchas cosas que más han metido también algún animal que otro nuevo el que yo he visto es este, que es el lobo la verdad es que parece que ahora mismo no se mueve, ni ataca, ni nada pero bueno, está guay de momento, está bien aquí me acerco un poco más no, no me hace nada, está como guagueado, pero bueno, ahí está, una cosa más un nuevo bicho más ahora estoy saliendo de Capital City y aquí parece que van a implementar y van a poner aquí un mercader nos han puesto también dos torretas más adelante y atrás, vale, para los arqueros y bueno, poquito a poco pues van avanzando el juego, van poniendo cositas nuevas cosa que está muy bien para este golpe me he pedido el campesino que me lo ha pedido un suscriptor, pero este vídeo va a ser cortito, simplemente para que veáis un poco lo que es la 0-4 acaba de llegar a Farley pero esto parece que sigue todo igual, no han metido nada por aquí oye, ya que estoy aquí yo me pregunto, eh... campesino tiene que poder plantar, ¿no? esto, de alguna manera creo yo que se podrá plantar ah, equipar equipar, ah, en la mano oh yeah, vale, ¿y ahora qué hago? ¿cómo se planta aquí esto? a ver lo tengo en la mano, ¿no? ¿qué pasa aquí? no, pero no... no planta el tío no planta el C4 bueno chicos, también tengo que deciros que han puesto otras cosillas también interesantes como por ejemplo, esto un remedio contra plaga que tendremos que probarlo a ver si funciona vale, ya lo probaremos que todavía no tengo la plaga chavales, no me quedáis infectada todo de tiempo aquí está este tío otra vez a ver si lo puedo matar o algo no sé qué están haciendo están... están como trabajando aquí en la... en la fragua parece, ¿no? pero a ver si me tengo aquí un poquillo me está mirando aquí detangado estoy aquí así como si estuviese looteando algo o haciendo algo que quiero matarlo quiero su armadura oh yeah quiero su power armadura lo voy a intentar lo voy a intentar aunque muera en el intento pero bueno, lo voy a intentar lo habían echado he vuelto a entrar oh, está aquí todo está aquí todo todo el equipo del tío este oh yeah oh yeah me la aspiro me la aspiro con todo me la aspiro con todo ha reaparecido el tío por lo que he visto pero yo me lo llevo todo ya me voy corriendo de aquí vamos a ver esto tranquilamente así que me la aspiro me la aspiro, me la aspiro cargando leches miren cómo voy ahora estoy hecho un puto troll hostia, mira cómo le quedó el casco hostia, tío es buenísimo qué guapo está el traje vaya alabardón que llevo también llevo una espada por lo visto potente que le he quitado oh yeah tengo otra por aquí os lo voy a enseñar esto es un pequeño puñal le he hecho toda la cabra el tío está súper cabreado y escribiendo cosas y tal pero bueno que me ha hecho con todo su equipo que es lo que me interesaba lo hemos puteado un poco al chico la verdad es que sí lo hemos puteado un poco pero bueno es lo que hay bueno vamos a escondernos un poquito mejor y os voy a enseñar las cosillas las cosillas en el inventario para que las veáis mejor a ver he llegado al puerto a ver que ha cambiado esto por aquí por el puerto también tiene que estar guapito como mola el casco ese brillo que tiene ahí es muy chulo oh yeah a ver si han cambiado los precios y eso de las casas ahora no el precio aquí de casas si hay precio a no 3.000 si siguen manteniéndose los precios aquí no han puesto todavía nada nuevo por aquí tampoco bueno una torreta también nueva ahí pero poco más poco más bueno me voy a esconder aquí un poquito aunque no me escondo una mierda pero bueno os voy a enseñar mira tenemos el casco 140 de más vale 14 de peso la armadura de plata los guantaletes vaya pedazo de espada joder perfect crack está crack está perfecto esta arma 35 o nada más poco valor le veo a eso pero bueno cimitar que creo que es una cimitarra lo que es si es una cimitarra y la espada esta que creo que es la que siempre cogemos si tengo una antigua de esas malas ah no es la que siempre cogemos te parece te parece pero no es no es bueno pues ya veis lo que lo que le he puteado un poco al chaval y le he quitado todas esas cosas que guapo yo espero que todas estas cosas pues pues las vamos a tener para para la 0.4 como estáis viendo bueno vamos a continuar un poquito después de este look tan interesante que hemos pillado que nos han prestado porque nosotros no hemos hecho nada malo simplemente nos han prestado una cosa y ya está no hemos matado a nadie ni hemos hecho nada a ver donde he llegado ah vale si este sitio ya lo conozco yo esto es un cláusico de sitio chicos los percios siguen iguales se mantienen se mantienen vale hostia una cosa que no me había dado cuenta tengo el dinero del tío también buenísimo porque esto no se podía en la otra actualización que es bueno ahora tengo 5 mil y pico de oro o sea pero es que prácticamente me puedo comprar un Kelly vamos como aquel que dice 5 mil y pico esto porque no me gusta no me pillaba este gastaba el dinero del tipo esperamos lo voy a gastar lo voy a gastar lo voy a gastar en algo interesante en otra en otra casilla o algo la música la musiquita del de Black Day está bien tiene una musiquita curiosa lo que pasa es que a veces es muy pesada porque aparecen en casi todos los sitios donde vas y eso no me gusta eso deberían de quitarlo prontito bueno que os parece si vaya vaya como se ve el guerrero tío el casco no le queda muy bien el casco del todo no le encaja yo creo que tengo un poco de cabeza tengo un poco de cabeza y no me acaba de encajar bien pero bueno no tiene importancia no tiene importancia bueno que os parece si me dirijo otra vez a Capital City y hago un salseo con él a ver si una batallita una batallita tengo aquí mi alabarda saco mi mi espada y además también gasto su dinero y me compro también una casilla con el dinero del colega que me hace ilusión me hace ilusión ya que hemos hecho un troleo lo hagamos completo pues esta parte no sé yo si es nueva o nunca la he visitado yo pues no sé aquí han soltado trigo aparte es que no me llega a sonar del todo no sé si sí 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 y ya sé y ya sé dónde estoy vale vale no esta parte no es nueva esta parte no es nueva no puedo salir tampoco que bien vale 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 también he notado que con esta tocha armadura pues la resistencia temerme antes va hacia abajo más rápido bueno y antes de entrar en capital city y tener sal cerito del bueno otra vez los voy a pudear del todo os voy a enseñar aquí la skill del campesino vale esta sirve para llevar más peso esta nos aumenta la salud con esta vamos a correr más y aguantar más con esta aguantamos más el tema de la plaga de la peste y con esta aguantamos más la salud o sea la comida vale tendremos más más aguante a la hora de comer con esta corajearemos los primeros arcos y tal y cosas así de cazadores además improvisadas de cazadores con estas primeras herramientas que ya la tengo con estas supuestamente son como no entiendo si es que tienen más durabilidad las herramientas que ya tengo no sé esta es para para el tema de hacer cosas del campesino bueno y eso es todo ahora vamos a entrar aquí a capital city a ver que encontramos y a ver si tengo un clásico combate ¿no? lo que viene siendo oh pero espera espera antes podremos probarlo de la plaga ahí ahí el remedio de la plaga si si además voy a coger la peste si voy a coger la peste porque no claro que si oh yeah voy a coger la peste y todo lo que esté dentro lo voy a contagiar ¿no? eso está bien es una buena una buena idea que mola voy a coger la peste aquí y va a ir incrementando y ya ya veréis ya veréis este cabrón que soy y bueno como veis ya tengo la peste en grandes cantidades ya estoy ya estoy bien ya estoy listo ya estoy listo yo creo que ya hasta tengo como mitad sangre ahora lo veremos ay 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 está toda la ñaña para afuera mierda ahí está nos vamos a que me disparan que me disparan porque tengo la ñaña eso yo no lo sabía tío que me disparan y todo cabrones me ataca me ataca por tener el virus tío a ver si te lo paso tío un poquito escupa escupa ahí chai ahí merma ahí chai pues los arqueros me atacan tío a ver si si puedo intentar pasar y entrar hacia adentro y si están tirando flechas me parece que tienen más mala puntería que su puta madre que me matan que me matan al final que me matan a la tontería no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer lo he conseguido menos mal he venido corriendo como un zorro y he podido recuperar mis cosas y a esta vez me he pedido un militia así que nada bueno vamos a me voy a meter otra vez aquí dentro y voy a coger la peste un poquito otra vez sí, sí lo voy a coger me voy a meter dentro voy a coger la peste un poco pero simplemente para ya probarlo para probar la medicina a ver si nos sirve vale ya está 3 de peste simplemente para probarlo a ver a ver si funciona esto si no funciona a ver tómatelo majo ¿eh? ¿qué va a tomar tío? ¿y no me la ha quitado? ¡ah! qué mierda pues no no funciona pues es una pena yo pensaba que eso que eso iba a funcionar no sé me la he tomado y no me ha quitado nada solamente tengo un 3% o sea que eso lo tendrán que arreglar no es una cosa que estuviese ya bien acabada por lo que vemos y ahora para despedirme irme me voy a a comprar aquí una kelly pero es que no sé por qué el motivo cuando he vuelto a coger la otra bolsa tenía 10.000 no sé bueno mejor para mí me voy a comprar ya una casita vamos a comprar una casita ya está ya es mía ok os voy a enseñar miquel y no tenemos un pequeño desván hacer cosas otro cuarto muy pequeño y demás sin nada una putada es una mierda y esta parte de aquí arriba bueno tampoco tengo nada ya me compraré cositas y todo cuando se pueda pero porque me he comprado esta casa diréis esto es una mierda capibara vale es una mierda para ti pero para mí no cuando tenga mi arco me pondré aquí en primera persona y os voy a disparar a todos y cada uno de los que estoy ahí abajo espero que os haya gustado este nuevo capítulo ya nos vemos en el próximo y como siempre chicos ayudarme compartir darle al like y suscribiros nos vemos